Este es el mejor pueblo de Cataluña para disfrutar de la jubilación, playas, montañas y cultura. ¿Sueñas con mudarte a un pueblo costero cuando te jubiles? Pues te recomendamos este municipio catalán. La aspiración más destacada para muchas personas es alcanzar el momento de la jubilación. Esta realidad es innegable y no tiene ningún inconveniente en ser reconocida. Aguardamos con ansias la llegada de la etapa en la que ya no será necesario levantarse temprano. Ni rendir cuentas a jefes autoritarios, sino invertir mayor tiempo en nuestras aficiones y pasiones, en resumen. Se trata de reencontrarnos con nosotros mismos después de haber estado perdidos durante décadas en el vértigo del mundo capitalista, y, para los más afortunados, una buena forma de disfrutar de la jubilación consiste en mudarse a un lugar más apacible, donde impere el sol, donde las playas sean tus compañeras diarias y donde, de tanto en cuando, puedas disfrutar de todos tipos de festividades, vivir, en definitiva, el verano eterno, tanto Cataluña en particular, como España en general, han acabado siendo destinos para los jubilados de otros rincones del mundo, por este motivo. La revista International Living ha publicado un artículo en el cual resalta los mejores pueblos de España para, jubilarse, aunque al final del artículo los repasaremos todos un poquito. Nos queremos centrar en el pueblo catalán que ha tenido el honor de aparecer en esta lista, estamos hablando de Sitges. El pueblo catalán ideal para disfrutar de la jubilación, a escasos 30 minutos de Barcelona se encuentra un, encantador y diminuto pueblo costero, adornado con casitas únicas junto a la orilla del mar. Un destino perfecto para relajarse en la playa, degustar una exquisita comida y apreciar un bello panorama costero en las proximidades de la capital catalana, estamos hablando de Sitges, ¿qué puedes encontrar en Sitges? Para empezar, disfrutar de una serena jornada en la playa, rodeada por montañas y acantilados, si lo que quieres es intimidad. Encontrarás una pequeña y hermosa cala, flanqueada por 33 preciosas cabañas de tonos verdes y blancos, además, en Sitges puedes disfrutar de largos paseos vespertinos por el puerto o maravillándote con una pequeña bahía repleta, de encantadoras edificaciones, rodeadas por majestuosas montañas, a nivel cultural. Debemos hablar un poquito de las casetas del Garraf en Sitges. Son consideradas patrimonio cultural de interés nacional y representan un testimonio de la época en que los primeros turistas se conectaban con la naturaleza de manera armoniosa. Cuando las visites rápidamente te llamará la atención su sencillez arquitectónica. Un contraste con las construcciones de décadas posteriores que han acabado invadiendo, por así decirlo, la costa catalana, si decides visitar Sitges, debes ir sí o sí a probar la deliciosa comida en el restaurante que domina esta hermosa playa, conocido como la Cúpula, este establecimiento se encuentra al borde de la playa y ofrece un menú que captura la esencia culinaria de la región costera, mariscos, pescados, así como opciones de carne y pasta. Dicho restaurante también dispone de una zona de chiringuito. Los otros pueblos de España dignos de una buena jubilación, además de Sitges. La revista International Living destaja otros pueblos españoles donde disfrutar de una buena jubilación, por ejemplo, tenemos Benalmádena, municipio ubicado entre Málaga y Marbella considerado uno de los pueblos más hermosos de la costa, del sol, también está Mijas, de nuevo, Málaga, localidad con cerca de 90.000 habitantes que destaja por su multiculturalismo, sus cascadas, piscinas naturales y desfiladeros espectaculares. Nos faltan dos menciones más, Almuñécar, ciudad de la costa granadina que recientemente se ha convertido en destino turístico relevante gracias a sus excelsas experiencias tanto marítimas como montañosas. Destaja también por su producción de aguacates, chirimoyas, mangos y nísperos. Y terminamos con Miraflores de la Sierra, la elección perfecta para los que prefieran un verano fresco o los que adoran el senderismo, sus escasos 6.000 habitantes garantizan una jubilación tanto dorada como apacible. Los otros pueblos de Cataluña ideales para jubilarse, dejando de lado lo que diga la revista International Living. Hemos creado por nuestra cuenta nuestra propia recomendación de pueblos catalanes que son geniales para gozar de una buena jubilación, por ejemplo, recomendamos Sant Pol de Mar. Pueblo ideal para aquellos que siempre han sido de Barcelona y no les apetece ir muy lejos, o Tosa de Mar. El pueblo costero de la costa brava que ha enamorado Hollywood. Calafé y es otra de nuestras opciones. Tienes playa y ocio en verano, y paz y calma totales en invierno. Lo mejor de cada mundo.